...escondía a la justicia española que le reclama, como decíamos, la detención de seis supuestos etarras. Esto es lo que ha dicho el presidente venezolano. Un millón de euros por una pista sobre Marta del Castillo, lo que faltaba en este dramático caso. Una recompensa que ofrece un ciudadano anónimo y la familia de Marta agradece el gesto. El presidente de la COE están aumentando la presión para que abandone su cargo. Lo han insinuado tanto el gobierno como otros empresarios. La justicia ha identificado al menos a 15 de sus víctimas en nuestro país, grabadas con una minicámara por el propio cura. La justicia pedirá previsiblemente su extradición a España. El capo de la mafia rusa se ha fugado. La operación coordinada por la policía española, y que hoy todavía continúa abierta, no ha conseguido detenerle. Según ha denunciado hoy el fiscal del caso, la falta de colaboración de Grecia ha permitido fugarse al zar de esa mafia. En Tailandia, los camisas rojas han protestado así, como van a ver. Han encontrado su hogar en las terminales del aeropuerto madrileño de Barajas. Hasta 50 mendigos pasan allí las noches. Los trabajadores denuncian la falta de higiene que supone su presencia y temen por su seguridad, pero nadie puede echarles de allí. Escuchen por qué. Gracias.